El sol, la siesta y los amigos, el asado, las empanadas, el mate, las tortitas jachayeras, el cocho, la ropa, las tabletas y marronas, el patay, el quesío de cabra y el dulce de membrillo, la jarilla, el algarrobo, el chañar, el adobe y las frazadas jachayeras, la cuesta de Huaco, la ciénaga, agua negra, el dique Pachimoco y los cauquenes, el portezuelo, los molinos harineros, la casona de los iscamus, el taller de herrería de los valderramos, el bar Garcés, el templo San José y la vuelta a la plaza, las cabalgatas, la chaya, la fiesta de la virgen de Mogna, los chinos de la virgen de Andacoyo, la batalla de Niquibil y la minga, Vallecito de Huaco, Pampa del Chañar, el fogón de los arrieros, Buenaventura Luna, Sarmiento Américo García, Juan Ormeño, la Gran China, el padre Patricio López del Campo, los de Hachal y don Tito Capdevila, Benito Virgilio Luna, los artesanos, los arrieros, los gauchos, los puesteros y los diaguitas, el Damián, el Cachumba, don Jacome, don Tala y el Firulais, los caranchos, Estrella, el Volverde, Racing y el Club Pampa, el folclore, las tonadas, la bandera, la escarapela y el himno, porque somos identidad, somos jachayeros, somos la ciudad del norte de San Juan y porque llevamos la argentinidad en nuestras venas, felices 58 años de la tradición, jachayeros y jachayeras, les desea Radio Norte 96.5, la voz de la gente.